muy bien cultura chachapoyas ya vamos a ir terminando ya con lo que serían las demás culturas ya hemos avanzado relativamente rápido así que ya hay que ir terminando para poder ya la otra semana ingresar al Tahuantinsul la cultura chachapoyas a diferencia de las culturas que hemos visto esta no se ubicó en la costa se ubicó en la selva y en la selva norte ya entre dos departamentos amazonas y san martín ahora la capital qué capital va a ser la de los chachapoyas cuelap ya a ver vamos a recordar un poquito la capital de los chimú fue chanchá la capital de los chincha fue tambo de mora y la capital de los chachapoyas será cuelap cuál va a ser el medio geográfico de los chachapoyas algo que va a caracterizar a la cultura chachapoyas que ellos van a habitar un terreno estratégico y por qué era estratégico porque era un terreno de difícil acceso y eso va a ser tanto una ventaja como una desventaja porque una ventaja porque al ser un terreno agreste un terreno accidentado un terreno difícil de poder dominar era muy complicado poder adaptarse a ella pero cuál va a ser la ventaja al ser un terreno de difícil acceso esto va a ser una defensa natural para los chachapoyas los chachapoyas ellos ya no van a necesitar digamos no tener un gran ejército para poder sentirse protegidos y seguros ellos ya por su geografía por la geomorfología del lugar ellos ya se sentían seguros porque el mismo lugar donde ellos vivían ya era una trampa segura para cualquier enemigo ellos por lo general vivían en las partes altas de montañas rocosas o en las laderas de las montañas por lo tanto eran terrenos muy difíciles para que otros pueblos tanto procedentes de la sierra como de la costa puedan ingresar y poder conquistar a los chachapoyas por lo tanto los chachapoyas van a permanecer prácticamente sin ningún ingreso de extranjeros por mucho tiempo ya entonces vemos que va a ser una desventaja por un lado pero también una gran ventaja por otro lado ya otra desventaja podría ser que al ser una zona de difícil acceso prácticamente va a ser una zona aislada por lo tanto los chachapoyas tenían pocas posibilidades de poder comercializar con otras sociedades ya y eso es una desventaja porque como hemos visto con los tiahuanaco no tienes la posibilidad de nutrirte de otros productos variados de otras zonas no por ejemplo en la selva no crecen los mismos productos que crecen en la costa que crecen en la sierra por lo tanto los chachapoyas sólo tenían que limitarse a lo que ellos podían producir eso podría ser otra desventaja del medio geográfico entonces ellos van a construir grandes ciudades y fortalezas a lo largo de esas montañas o a lo largo de esos bosques en los cuales ellos van a habitar ya van a destacar dos centros arqueológicos principales en primer lugar está cuela que fue la capital de todas formas eso está en primer lugar y en segundo lugar está el gran pajatén ya cuela está en amazonas y el gran pajatén está en san martín recordemos esas dos palabritas cuela y gran pajatén ya muy bien entonces ellos que construyeron construyeron grandes ciudades y en esas ciudades por ejemplo acá tenemos el plano de la ciudad de cuela van a construir varias casas pero también van a construir ciertos depósitos llamados chulpas ya esos depósitos construidos a base de piedra como vemos acá en la imagen van a ser circulares ya y van a servir para almacenar para conservar productos en épocas de lluvia y también en épocas de escasez ya muy bien algo característico de los chachapoyas justamente va a ser lo que vemos acá en la imagen ya que fue la escultura ellos se esculpieron en dos materiales en primer lugar en barro y en segundo lugar en piedra ahora en cuanto al barro ellos van a esculpir lo que vendrían ser los sarcófagos de carajía lo que vemos acá en la imagen ya acá están los sarcófagos de carajía y también los sarcófagos de rebach o también llamados mausoleos si te das cuenta cuál es la diferencia entre lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha existen dos diferencias básicas en lo que está a la izquierda son pequeños pequeñas casas porque parecen casas donde podías tú colocar varios muertos ya cuál es la similitud entre ambos como son sarcófagos van a servir para almacenar cuerpos de muertos momias prácticamente entonces en lo en lo de la izquierda tú podías ingresar varias momias y como ves no tienen una forma definida no tienen una forma humana o antropomorfa pero lo de la derecha que son los sarcófagos de carajía si tienen forma antropomorfa y por lo general sólo podías ingresar un solo cuerpo eso eran las diferencias entre ambos ya obviamente otra diferencia es la ubicación no por lo general esto los encontramos en cuelap no los sarcófagos de carajía y esto de rebach lo podemos encontrar en el gran pajatén ya y algo más que podemos encontrar en el gran pajatén es lo que vemos acá que son como pequeñas estatuas de piedras colgando de ciertas casas de ciertas estructuras estos van a ser ídolos de de piedra ya construidos a base de piedra y para qué van a servir justamente como un culto para la fertilidad y para la vida ya cómo se van a llamar estas esculturas esos pequeños muñecos de piedra si lo quieres llamar sí se van a llamar pinchudos ya entonces tenemos los pinchudos tenemos los mausoleos de rebach y tenemos los sarcófagos de carajía también llamados purum muchos ya acaba aparecer la palabrita ahí está los purum muchos o también llamados sarcófagos de carajía ahí vemos el plano de la ciudad de cuelap todo construido a base de piedra una ciudad prácticamente petria ya petria viene de piedra y acá vemos los sarcófagos de carajía yo sé que quizás alguna vez has visto esta imagen en una de las monedas de un sol no justamente son los sarcófagos de carajía que tenían ciertas tipologías no podían ser sarcófagos como los de acá que son los sarcófagos regios no porque tienen una forma ya definida es un trabajo más perfecto pero también podían haber unos sarcófagos un poquito más deformados por así decirlo no por ejemplo acá tenemos el purum mucho antropomorfo el purum mucho con cabeza sobre el pecho el purum mucho con cabeza sobre el vientre el cónico y prácticamente el que ya no tiene forma ya prácticamente totalmente amorfo prácticamente ya y como puedes ver en la imagen solían entrar solo un cuerpo en cada purum mucho y era el cuerpo era colocado en posición fetal o en cuclillas muy bien otras manifestaciones culturales vamos a ver ahora otras culturas porque no fueron las únicas hasta ahora hemos visto tres culturas la cultura chincha la cultura chimo y la cultura chachapoyas si te das cuenta qué letra he repetido varias veces cha 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 es la letra c y la letra h lo que antiguamente se se consideraba una letra no estas esta letra llamada che no que actualmente ya no se considera en el abecedario no ahora son letras separadas pero si queremos resumir el segundo intermedio también lo podemos llamar como las culturas con che porque prácticamente todas las culturas van a empezar con che chimo chachapoyas chincha chancay chanca chiribaya etcétera en primer lugar vamos a ver la cultura chincha perdón la cultura chancay en la cultura chancay que tenemos que recordar dónde se ubicó en la costa central entonces a la costa en la costa norte aquí tenemos a chimú en la costa centro tenemos a la cultura chancay chancay y en la costa en la costa sur tenemos a la cultura chincha cuál va a ser su capital pizquillo chico y en qué van a destacar en las chinas o barrigones ya en las chinas o barrigones ya un ratito voy a volver a compartir para que lo puedan visualizar un poco y acá está por ejemplo acá tenemos la imagen de lo que son las los cuchimilcos y las chinas o barrigones no acá están justamente lo que vendría a ser en la parte superior una china o un barrigón y en la parte inferior está lo que vendría a ser una un cuchimilco nos recordemos que el cuchimilco fue una inspiración para los premios de los juegos panamericanos en lima dos mil diecinueve ya entonces acá tenemos una china o barrigón que prácticamente es como un cántaro ovalado un cántaro gordo esférico y los cuchimilcos que son como pequeños pequeñas estatuillas que van a encontrarse junto al cuerpo de los muertos ya cuando se enterraba una persona se le colocaba a su costado cuchimilcos y estos cuchimilcos podrían ser de diferentes formas y de diferentes tamaños ya y como si te das cuenta los cuchimilcos tienen ciertas características no siempre están con los brazos abiertos y siempre mostrando la parte genital ya una parte genital bien pronunciada muy bien qué otras culturas tenemos entonces acá ya hemos visto la cultura chancay recordemos la cultura chancay en la costa central capital pizquillo chico los cuchimilcos y estas chinas o barrigones que justamente se llama barrigones porque son cántaros de gran tamaño cántaros ovalados ya ovoides si lo quieres llamar de esa forma cultura chanca fue una sociedad de guerreros agricultores y pastores no donde se ubicaron principalmente en la zona de apurímac ayacucho y huancabeleta pero qué es lo principal que tienes que recordar de los chancas aparte que son guerreros y que les gusta la conquista es que ellos van a ser derrotados por los incas ya por kusi yupanqui en la batalla de yahuarpampa y porque esa batalla es tan importante porque esa batalla va a dar inicio al imperio inca formalmente ya porque hasta esa época los jefes de los incas por lo general sólo eran considerados curacas que por lo general sólo armaban alianzas de acuerdo con sus vecinos para poder expandirse pero eso no más hacían no digamos que no eran mucho de ir a la guerra de pelear de conquistar por la fuerza pero a partir de pachacute y los incas que van a venir después ya la sociedad del tahuantinsuyo va a ser una sociedad meramente militar le va a gustar la guerra si la sociedad a la cual quiere conquistar no quiere rendirse pacíficamente de frente guerra conquista por la fuerza ya otra cultura importante va a ser la cultura ichma que va a ser ubicada en la costa central y cuya característica principal va a ser el oráculo de pachacamac ellos van a construir un ídolo de pachacamac que es el dios de los temblores ya que justamente va a ser venerado ya algo similar a lo que fue huiracocha en su época otra cultura la cultura chiribaya que se ubican en la costa sur ellos van a destacar por su cerámica con diseño en zig zag luego tenemos la cultura guismanco que al igual que la cultura ichma van a elaborar un oráculo pero la el oráculo va a ser catequil el dios del rayo no pachacaban es el dios de los temblores catequil es el dios del rayo por último los tallanes que es una cultura importante porque lo vamos a ver a volver a ver cuando más adelante veamos conquista el tawantinsu y ellos van a tener un papel importante durante el segundo viaje de pizarro porque durante el segundo viaje de pizarro un piloto ya llamado bartolomé ruiz va a cruzarse con estos tallanes ya con una balsa de tallanes y como los va y como la balsa de tallanes se va a sorprender por de los españoles prácticamente algunos en su afán de poder huir van a lanzarse al agua y obviamente van a morir pero otro un grupito va a quedar dentro de la balsa y ese grupito va a ser tomado prisionero para que puedan ser los traductores de los españoles y ahí está y ahí surgen los famosos nombres felipillo martinillo francisquillo fernandillo y todos los hillo que servían como traductores de los españoles ya y uno de esos traductores va a ser justamente el que le va a traducir el que va a realizar la traducción entre vicente valverde y atahualpa cuando se produce la captura del inca atahualpa en la plaza central de cajamarca muy bien entonces los tallanes a que se dedicaban al comercio no tenían grandes balsas para poder comerciar prácticamente en lo que es la zona del ecuador y ellos se van a ubicar en la costa norte de nuestro país entre los departamentos de piura y tumbes ya recuerden siempre entonces dos culturas que vamos a volver a ver más adelante cuáles son la cultura chancha la cultura chanca con la batalla y la cultura tallán con lo que es la balsa de tallanes no en el segundo viaje de pizarro al encontrarse con los tallanes pizarro va a confirmar que verdaderamente existe el tahuantinsuyo y que no es una mera leyenda un mero mito y por lo tanto él va a organizar un tercer viaje decisivo para ahora sí realizar la conquista acá vemos la cerámica de chiribaya que como ven tienen por lo general motivos cerámicos geométricos y escalonados ya y también tenemos una cerámica un poquito particulares es la que está acá que tiene forma globular pero sobre todo porque tiene la imagen de una mujer con un bebé en brazos no una cerámica característica de chiribaya en cuanto a la cultura ichma recordemos el ídolo de pachacamac no que vemos acá que parece que es un poco grueso pero al final si tú lo ves de esta forma es plano prácticamente similar al estela raimondi y lo que hemos visto y lo que no hemos visto es los pueblos aymaras los pueblos aymaras van a construir torres funerarias si los chachapoyas tenían sarcófagos para colocar a sus muertos los aymaras van a construir esas torres en base a piedra para poder colocar también a sus muertos ya esas torres se van a llamar chulpas las más importantes son las chulpas de si yustani eso va a ser los pueblos aymaras y los pueblos aymaras también lo vamos a volver a ver por qué porque ellos tienen una importancia en el origen histórico de los incas y por último la cultura chancay no te olvides la cultura chancay se ubicó al norte de lima y va a ser conquistada por los chimú ya y los chimú luego van a ser conquistados por los incas y lo que no les dije fue por ejemplo cómo terminó la cultura chachapoyas y cómo terminó la cultura chincha la cultura chincha a diferencia de chimú si se va a rendir pacíficamente por eso cuando pizarro llega en lo que es en su tercer viaje y cita al inca atahualpa para encontrarse en una reunión en la plaza cajamarca el inca atahualpa no llega solo y eso es lo que le llama la atención a pizarro no no sólo ve a un hombre en literas es decir cargado por hombres sino ve a dos hombres a dos personajes cargados en literas esto que significa que el inca no estaba solo estaba a su lado otro gobernante importante y quién era el chincha y capac ya porque los chincha al rendirse pacíficamente los curacas chincha conservaron sus privilegios ya porque eran eran las dos formas de conquistar uno por la vía violenta y otro por la vía pacífica si tú te sometías por la vía violenta lo más probable era que terminase siendo prisionero de guerra pero si tú te rendías por la vía pacífica conservabas tus privilegios eso fue lo que sucedió con el chincha y capac ya y cómo terminaron los chachapoyas ellos al igual que los chimú fueron conquistados y eso también va a ser algo importante chicos porque porque por lo general las culturas que van a ser sometidas por la fuerza van a ser las culturas que van a ser los principales aliados de los españoles no como a mí me conquistaste por la fuerza y algo y eso no me gustó siento algo en mí un sentimiento de revancha de venganza y por lo tanto como me como me voy a vengar de ti voy a apoyar a los españoles para que de esa forma yo vuelva a ser libre e independiente por eso estos pueblos que fueron conquistados por la fuerza por la violencia van a ser los principales aliados de los españoles estoy hablando de los chimú y de los chachapoyas y más adelante de los huanca ya entonces chicos esto ha sido la clase de hoy la próxima semana vamos a ver tahuantinsuyo ya que tengan un buen día ya ya nos vemos ya la próxima semana cuídense mucho a los reinos aymaras los vamos ya los vamos a ver a mayor detalle la próxima semana ya no se no se preocupen ya las preguntas lo voy a subir la diapositiva en un momento y ahí voy a colocar algunas preguntas para que practiquen ya entonces la próxima semana vamos a complementar lo que ha faltado hoy ya no hemos visto pueblos aymaras no hemos visto cultura huanca ya y tampoco cultura sicán esas tres las vamos a ver la próxima semana antes de ingresar con el tahuantinsuyo ya para que todo esté completo y no se olviden las preguntas las voy a colocar en la diapositiva cuando lo suba al classroom ya muy bien entonces muy bien chicos cuídense mucho hasta luego muy buenas tardes sí en chimú también se le llamó si aquí por ejemplo por por si acaso ya aparte de llamarle chimucapa también era llamado si aquí